Acá tenés que agarrar la pelota, tenés que jugar y actitud también es eso, no pegar una patada ni nada por el estilo. Obviamente nosotros salimos con la mejor actitud posible y el viernes vamos a salir para regalarle un triunfo a la gente. ¿Se habló algo con Burrichaga ahora en el historio? No, obviamente que no estamos bien, pero ya el lunes hay que pensar en Arsenal. Gracias por ver el video.